Con humor. Perdón, ¿y esta? ¡Qué reje, esta niña! Con traje baño entero. Sí. No era bikini. No era bikini. ¿Estamos hablando de qué año? Año 80. Pero mira, po. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? 19 años. 19 años. Egresada de pedagogía básica. Habías egresado. Perdón, 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 perdón. ¿Cómo egresada de pedagogía? Sí. A los 19. Sí, entré a los 16 años a la universidad. Salí de 15 de cuarto medio. ¿Cómo se hace eso? Un poquitito avanzada nomás por la niñita. Pero muy. Sí. ¿Entraste antes del sistema escolar o te saltaste curso? Me salté un curso. ¿Cuál? Para entrar al liceo número uno de niñas, Jaira Carrera, me salté cuarto básico. Te saltaste cuarto básico. ¿Cómo? Este fue tu inicio, ¿no? Estamos hablando de Miss Chile. Exactamente, del Miss Chile. Año 1980. Año 80. Y me inscribió una amiga. Yo nunca quise entrar al Miss Chile. Fueron a la Universidad Católica. Andaban buscando niñas que reunieran ciertas características. Una compañera, yo estaba en clase, una compañera se encontró con la producción de la revista Paula. Y dijo, yo tengo una amiga que reúne las condiciones y inscribanla. ¿Y te inscribieron? Me esperó la gente de la revista Paula. Y olvídate. Y yo dije, pero ¿qué voy a hacer yo en Miss Chile? En un momento en que los concursos de belleza eran, además, tenían una connotación distinta a la que tiene hoy en día. Y yo tenía la idea de que las niñas que se presentaban no eran de lo más inteligentes que hay. ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Claro, y de repente como que la historia ha dado... La ha dado la razón. Claro, pero bueno, me dijo mamá... Entonces, ¿evaluaste? Evalué porque llegué a mi casa y le conté a mi mamá. Y mi mamá me dijo, a ver hija, ¿por qué no las conoces? Vaya idea. Te invitó a ser más desprejuiciada. Claro, exacto. Y me dijo, vea, y si no le gusta, no se quede. Y si no, lo comió y lo bailaba, no se lo va a quitar nadie. Porque mi vieja, que en paz descanse, que está con nosotros hoy día aquí, me dijo eso. Siempre, siempre me apoyó. Y encontré niñas muy inteligentes, muy simpáticas y muy amigas de varias. Y salí de ser Miss Chile. Ay, Paulina, mira a tu... Ah, no, no se puede mover. No, pero ¿qué quiere? Entonces usted póngase ahí, hable con ella. Y, no sé, póngase al día con ella. Dígale qué fue lo que hizo bien, qué fue lo que hizo mal, en qué se equivocó. A ver, Paulina, lo que hiciste bien fue no creerte el cuento, disfrutar del concurso Miss Chile, aprender que la belleza no solamente se lleva en el cuerpo, sino que se lleva en el alma y aquí en la cabeza. Así que eso lo hiciste súper bien. ¿A dónde te caíste, Paulina? ¿Dónde me caí? Fíjate que, la verdad que, gracias a Dios, no me tropecé con ningún vestido, no pisé nada, no me caí en el trayecto de la presentación. Pero, no sé, yo creo que quizás no quería ser Miss Chile, la primera Miss Chile, porque no quería ir a este cuento del viaje y dejar al pololo, me cololeaba igual que todas. Entonces, quizás no haberme la juzgado por esa cosa que tenían todas de querer ser Miss Chile. Pero la vida fue distinta y cuando me llevaron a todas a grabar el mensaje que entregaba, que podía ser Miss Chile, yo era la última, por la estatura, y me lo aprendí, lo dije mirando a la cámara y eso significó que lo vieron los ejecutivos de Televisión Nacional en ese tiempo y el director del programa dijo, ¡ah! Nace una estrella aquí. ¿Había alguien del área deportiva de Televisión Nacional en ese momento? Claro, fue Pedro Cárdenas. Pedro Cárdenas hizo un casting, ¿no es cierto? No hizo casting. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 81, después. O sea, esta niña en este momento estaba determinando, bueno, todo momento es así, pero estaba determinando tu futuro. Claro. ¿Tú sabes qué? Mira, me acuerdo de una cosa, yo me paraba frente al espejo cuando chica, me ponía una toalla en la cabeza para simular el pelo largo y hacía presentación como que me estaba presentando un concurso. Ah, pero mira, pero estaba... Así jugaba cuando chica. O sea, que ahí también se estaba determinando probablemente lo que estaba... Yo creo que uno tiene un destino que ya está, que ya está. Así de simple. A ver, entonces llega, te piden un casting, haces el casting y tu primer trabajo en televisión fue... El super hockey. Espérate, el super hockey. No, lo primero que hicimos, lo primero que hicimos como candidata fue a inaugurar la actual iluminación del Estadio Nacional. ¿La de ahora? Ah, es de esa época. Sí, pues. Es de esa época. Sí, es de esa época. Entonces nos llevaron a las finalistas, ¿ya? Y nos colocaron en distintos puntos de la cancha para entregar la pelota cuando saliera de la cancha a los jugadores de la selección brasileña con la selección chilena. Gracias. Y nosotros durante 10 minutos entregábamos la pelota. Y antes apagaron toda la iluminación, nosotros nos ubicamos y a mí me colocaron con la representante del área metropolitana en el centro de la cancha. Entonces yo tenía que darle la directriz a todas las demás. ¿Y en qué momento empezaste a leer las noticias? Bueno, después de esto, yo seguí con mi vida, estaba esperando hacer, estaba haciendo mi práctica y me llamaron para ser locutora de continuidad. Locutora de continuidad. Claro. ¿Eso fue antes de esta...? No, eso fue mucho después porque este... ¿Quién es esta...? Aquí estamos... Aquí está la señora Paulina.